Música Hace casi un año, cuando lanzamos Movistar Plus, compartíamos con los equipos que la accesibilidad tiene que ser un elemento clave y diferenciador de telefónica y que no nos podíamos olvidar de que en España hay más de dos millones de personas con discapacidad sensorial que esperaban de nosotros que nuestros contenidos sean accesibles también para ellos. Y hoy es un día muy especial, hoy es un día muy especial porque Telefónica, que siempre acepta los retos, da respuesta. Y da respuesta a un reto que se les planteó entonces o que os planteé entonces. Hoy presentamos Movistar Plus 5S, la primera plataforma de televisión con contenidos accesibles. Este servicio permite que personas con discapacidad sensorial disfrutan de los contenidos accesibles en nuestra plataforma de vídeo sin coste adicional. Y de este modo, Movistar Plus se convierte en la primera televisión en España en ofrecer esta facilidad, derribando las barreras de exclusión y haciendo llegar la cultura, el cine y las emociones a todo el mundo. Quiero señalar hoy, hoy no estaríamos aquí si no hubiéramos tenido el apoyo incondicional de las asociaciones de la discapacidad, en especial de CENSE, ONCE, FIAPAS y CERMI. Y asimismo quiero mostrar mi agradecimiento a la Universidad Carlos III y a Wattcine por su trabajo y perseverancia sin los cuales no hubiéramos sido capaces de desarrollar esta aplicación. Gracias por ver el video. Gracias.